Hola de nuevo bienvenidos a mi canal hoy les voy a preparar un delicioso pavo perfecto para acción de gracias o navidad a continuación su preparación y los ingredientes bueno aquí tenemos el pavo ya le hemos pegado su baño y ahora lo estoy secando bien con papel toalla y también a lo colado y ahora le vamos a pasar un limón por todo el pavo y después de eso lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a inyectar con mantequilla y vino blanco ahora también por el otro lado tengo aproximadamente este pavo es como de exactamente de 12 libras con 69 entonces le vamos a poner una onza de mantequilla por cada libra que es aproximadamente 12 onzas de mantequilla eso se lo vamos a inyectar y vamos a ocupar también media taza de vino blanco los voy a poner juntos para inyectarle al pavo eso es lo primero que vamos a hacer bueno y aquí tengo la mantequilla ya lista que la he disuelto y le vamos a poner la media tacita de vino blanco y también se lo vamos a echar aquí a esta mantequilla también le he echado un poquito de ajo de pimienta negra y de un poquito de pimienta roja también por eso está un poquito como rojito que será más o menos una cucharadita nada más y ahora le vamos a inyectar primero le vamos a revolver la mantequilla con el vino blanco un poquito y ahora vamos a llenar y lo vamos a ir inyectando al pavo le vamos a meter así hasta que se meta todo y le vamos a poner como la mitad y así también a este lado de acá vamos a meter así toque el hueso y le van buscando la carne para que se meta todo y lo van inyectando así y le van en que nos enseñe y le van a poner en la carne y le van a meter y le van a meter y le van a meter Gracias por ver el video. Ahora voy a preparar los condimentos que le vamos a poner al pavo y le voy a poner al pavo en esta bolsita que es para el horno y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner como una cucharada o dos cucharadas de harina en la bolsa. Ahí está la harina y la vamos a revolver con una harina. Esto es para que el pavo no se nos pegue en la bolsa. Y también si quieren le pueden poner un poco de aceite en la bolsa. Este que viene en spray solo lo rocian por toda la bolsa también para evitar que se pegue el pavo. Esta bolsa es muy práctica porque no vamos a ensuciar nada del horno. Y cuando ya se acaba de utilizar solo la vamos a desechar. Bueno, ahora vamos a empezar a poner todos los condimentos que le vamos a poner al pavo. Y aquí está lo que nos sobró de la mantequilla y el vino blanco. Le vamos a poner otra media tacita de vino blanco. Y ahora le vamos a poner tres cucharadas de ajo molido. Una, dos y tres. Tres cucharadas de ají panca. Este es un sazonador peruano. Si no tienen, pues simplemente no se lo echan. También les va a salir muy delicioso. Este producto lo venden en los supermercados latinos. También le vamos a poner unas dos cucharitas de ají amarillo en pasta. Esto también es producto peruano. También le vamos a poner tres cucharadas de mostaza. Una, dos, tres, voy a revolver un poquito. Ahora, voy a lavar mi cucharita. Y le vamos a poner dos cucharadas de salsa de soya. Una. Y dos. Y ahora le vamos a empezar a echar como media cucharada de comino. Una cucharada de orégano molido. Y lo vamos a ir midiendo acá porque yo no quiero que se me riegue en la agua. Una cucharada de pimienta negra molida. Tal vez un poquito menos. No me gusta excederme mucho en la pimienta. Es casi una cucharada. Y de la paprika le vamos a poner dos cucharadas. Una. Y dos. Y ahora le vamos a poner... Ajinomoto es un realzador de sabor. Y le vamos a poner una cucharada. Y le vamos a poner por ahora unas tres cucharitas de sal. Dicen que tiene que ponerse una cuchara por cada libra del pavo. Pero en realidad yo no pienso que sea así. Yo creo que me saldría el pavo demasiado salado. Pero... Lo que pueden hacer es que... Esta mezcla de condimentos... Le pueden revolver y lo pueden probar para ver si está bien de sal. Y si sienten que les falta, le pueden echar un poquito más. Pero empiecen con tres cucharadas que yo siento que es... Suficiente. Y bueno. Y le podemos empezar... A poner... Nuestros condimentos. Como metiéndole así por aquí. Así con esta cosita. No le levante muy bien la piel. Pero... Más o menos así. Para que se meta ahí por debajo un poquito. Solo le levante la piel por el otro lado. Por el lado del pecho. Y se lo vamos a seguir echando. En las alitas. Por la parte de atrás. Por todos lados. Y también por aquí por el centro se lo ponemos. Así le damos una buena masajeadita. En las alitas también. Y le vamos a dar la vuelta. Y bueno. Ya le hemos dado la vuelta. Y lo que vamos a hacer es que le vamos... A ir metiendo la mano para alzarle la piel. Con mucho cuidado. Y también por el otro lado. Así. Y nos vamos a ayudar de esto para ponerle el juguito adentro. Así es más fácil. Fácil, fácil. Un poquito más. Y se lo ponemos por este lado y acá también. Y se lo ponemos por este lado y acá también. Y le vamos echando por todos los lados que podamos. Y también por dentro. Si ustedes quieren por dentro le pueden poner chiles pimientos. Zanahoria. Celery. Para que le dé sabor también por dentro. Pero a mí con esto es suficiente. Creo que va a quedar. Delicioso. Y como lo vamos a echar en la bolsita. Va a quedar pero muy muy jugoso. Porque todo lo que reste. Lo que no le pongamos ahorita al pavo. Se lo vamos... A echar en la bolsa. Vamos a poner un poquito ahora por encima. Así más o menos. Y en las piernitas también. Y las alitas. Y el otro lado. Y eso que es un pavo pequeñito. Y... Por todas las partes. Bueno aquí tenemos el hilito. que está medio grandecito y lo vamos a poner por la mitad vamos a doblar así más o menos y ahora le vamos a poner las patitas aquí abajo y le vamos a meter por este huequito de aquí el hilo y las vamos a juntar más o menos así para que no se queden todas abiertas así y ahora le abrimos otra vez al hilito y lo pasamos por debajo este por debajo y lo amarramos con este que está acá para que no se nos desate está muy resbaloso y le podemos dar otra vueltita también así quede bien segurito le damos un montón de vueltitas hasta que se quede apretadito ok y ahora vamos a meter el pavo en la bolsa que tengo aquí bueno aquí está el pavito ya en la bolsa y ahora lo que vamos a hacer todo lo que sobró se lo vamos a echar adentro para que se nos marine bueno ya que está en la bolsa nuestro pavito lo que vamos a hacer es que lo vamos a amarrar y cada vez que abramos la refrigeradora lo vamos a estar moviendo moviendo para que se nos marine bien este pavito y así lo vamos a dejar hasta mañana en la refrigeradora bueno amigos ya he puesto el pavo en la refrigeradora para que se esté marinando por toda la noche y les quería compartir como he arreglado mi mesa es algo muy sencillo pero simplemente les quería compartir un poquito más de mi hogar aquí lo hicimos junto con mi hija es simplemente una granada también se puede ocupar una manzana y le hicimos una carita de pavo y le pusimos los nombres y ocupamos de estos ganchitos para poner los nombres de cada persona y también se pueden ocupar manzanas y quedan muy bonitos y tienen atrás como a la servilleta en forma de abanico y este arreglo del centro de mesa que lo hizo mi hija que le puso unas hojitas de papel y utilizó una calabaza pequeña y también le puso una carita de pavo y le pusimos el nombre a cada plato de cada persona que va a venir se me hizo algo muy sencillo y muy bonito y lo más importante de todo esto es que para qué lo estamos haciendo para darle gracias a Dios de todo lo que nos ha dado eso es lo más importante y el compartir con toda la familia bueno amigos son como la una de la tarde del día de acción de gracias y he sacado a mi pavito para ponerlo en el horno a 350 grados por aproximadamente dos horas esto es según el peso del pavo el mío pesa como 12 libras y después de las dos horas le voy a poner 20 minutos a dorar mientras tanto voy a hacer la decoración de nuestro pavo he comprado unas piñas que ya vienen cortaditas y le voy a poner azúcar morena por los dos lados y después con un poquito de aceite las voy a dorar por los dos lados bueno he sacado mi pavo del horno y está a 180 grados centígrados perfecto y ahora voy a empezar a sacar al pavito con mucho cuidado de la bolsa hay algunas partes que se han quedado pegadas y lo que estoy haciendo es que le estoy echando del mismo juguito para despegar la bolsa del pavo y eso lo estoy haciendo con mucha paciencia para que nuestro pavo esté precioso y ahora vamos a bañar un poquito más al pavo con el juguito que ha salido y lo vamos a poner como 15 minutos más a dorar para que así nos quede precioso lo vamos a dejar a la misma temperatura a 350 grados centígrados y listo bueno amigos así ha quedado este delicioso pavo perfecto para acción de gracias o navidad espero que lo hagan y que les haya gustado esta receta que dios me los bendiga y nos vemos pronto muchas gracias hola mi vida dios me los bendiga dios me los bendiga dios me los bendiga de la noche dios me los bendiga tail eo sufrance Sí, mi amor. Gracias. No leí de eso. Cuando come pierna, se tiene que comer el papel. ¡Perfecto! El bien obediente.